Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Como hemos hecho hoy Hemos cambiado a algunos jugadores Y hemos conseguido una victoria importante Pienso de sí Pienso que martes también estará a disposición Para el partido de miércoles Bruno que sentía alguna molestia también Diego que se quedó fuera Era un jugador que sentía también molestias Pero creo que para miércoles Vamos a tener todos a disposición Sí, era importante ganar Como hablé antes Hemos hecho algunos cambios Cambios que son importantes Para tener ritmo de juego Para que los jugadores puedan jugar Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer No descansando algunos jugadores para miércoles Porque tenemos un partido muy importante Brandol Brañes De Bolívar 24-7 Radio Buenas tardes profesor ¿Cuál es su opinión acerca de los refuerzos En este partido en La Paz? ¿Mi opinión acerca de los? De los refuerzos que jugaron hoy Vamos a tener más oportunidades para verlos en la cancha Hoy es importante cambiar a algunos jugadores Porque es el inicio del campeonato No del año Así que es importante no forzar mucho A los jugadores ahora Creo que el equipo hizo un buen partido Y los refuerzos Creo que vamos a poder también mirarlos mejor Miércoles Que son jugadores que van a salir jugando Son jugadores que están entrenando No entrenamos todos iguales Los entrenamientos Lo que intentamos hacer Creo que hoy no tuvimos tanta dificultad No ahí atrás Pero lo importante es mantener La misma concentración para miércoles Me gustó, sí Era un equipo diferente Del equipo que jugamos ahí a Venezuela Es importante dar minutos para otros jugadores Creo que tenemos una plantilla buena Para soportar todo el campeonato Y me gustó, sí, el partido que hicimos Ganamos 2-0 Creo que hemos jugado Lo que hemos planeado ahí Durante los últimos dos días Es importante la victoria Me deja tranquilo No tenemos una plantilla joven Así que son jugadores que están sumando minutos En el campeonato boliviano Son el futuro de la Bolivia, quizá Así que es importante dar minutos a estos jugadores Creo que hemos empezado el partido ahí con 3 sub 20 Hemos terminado con 4 o 5 Es importante que el partido de la Bolivia Es importante que el Bolivia vaya a ganar en el futuro Son jugadores que tienen la confianza del entrenador Jugadores que están mejorando a cada día Creo que es importante que ellos jueguen Y jueguen bien como han jugado hoy también No me gusta hablar de titulares y reservas Aquí somos un equipo Tenemos 30 jugadores en la plantilla Y todos están listos para jugar Y todos tienen la confianza del entrenador Javier hizo un buen partido Como hizo otros partidos también en la pretemporada Y creo que va a tener más oportunidades este año Y más minutos también Vamos 2-0 Creo que era lo más importante esta tarde Gracias 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 Gracias